¿Cómo así tomasteis la decisión de volver a casa y crear este centro? Llevamos un par de años comentando el volver a casa, qué podríamos hacer, abrir una escuela juntos... La decisión estaba clara desde un principio, sabíamos que íbamos a volver y enseñar a los chiquis y a los mayores también, que tenemos ballet para adultos, lo que hemos aprendido durante todos estos años. ¿Qué tipo de clases nos vamos a encontrar? Bueno, tenemos un poco de todo, un poco de clásico, contemporáneo, hip-hop y ballet adultos, enseñamos más importantes de este clásico. ¿Y cómo surgió el tema de empezar a bailar? La mamá enseguida vio que yo a mí me gustaba bailar y eso vas poco a poco viéndolo, ¿no? Me llevo a una academia aquí en Pasaya, además, en la carretera general, y poco a poco los profesores le comentaban que tenía condiciones, que tenía cualidades y que seguiría adelante. Y de aquí, pues eso, hasta donde hemos llegado. ¿En qué momento creéis que está ahora el mundo de la danza? Todo el mundo intenta hacer lo mejor posible. Nosotros, la ilusión que tenemos es, claro, que dentro del estudio tenemos dos cosas, son importantes, la disciplina y nivel. Que ofrezcamos a la gente, diferente tipo de públicos, diferentes clases de danza también, no solo contemporáneas, sino que también tengan y piensen que cabe la posibilidad de que muchos bailarines somos de aquí, que venimos del lado clásico y que yo creo que deberían apoyarnos más a la parte clásica, vamos. Habéis estado trabajando durante años fuera. ¿Qué ha supuesto eso para vuestra carrera? ¿Qué os ha aportado? Toda la experiencia. Yo creo que para nosotros es importante, ahora que tenemos casi 20 años bailando en compañías profesionales, todo lo que queremos dar a los niños. Al final no es un sacrificio porque estás haciendo lo que te gusta, de verdad, ¿no? Para otra gente detalles pequeños de, pues lo que a mí me gusta, por ejemplo, que es esquiar, me encanta, montar a caballo, patinaje, todas cosas que pueden ser muy peligrosas para nosotros, ¿no? Entonces sí que tienes que dedicarte y dejar cosas a lo que te gustan. Buscáis por una parte también que los jóvenes del pueblo se formen aquí mismo en el pueblo, ¿no? En Pasaya. Nuestra idea también es de formar a bailarines y bailarinas hasta que lleguen a un punto de poder audicionar para entrar en compañías, que no tengan que salir de aquí como lo tengo que hacer yo personalmente, porque aquí no hay nada en realidad. Ahí va hasta cierto nivel y para, digamos, profesionalizarte un poquito antes de hacer las audiciones, ese nivel no hay. Entonces nuestra idea también es de coger bailarines y bailarinas en el futuro, pues eso, que sí que hagan la carrera un poquito más larga aquí, que nos tengan que ir tan jóvenes de casa como lo hicimos nosotros. También enseñar un poco de cada uno que puede encontrar su propio estilo, porque claro que de los chiquis empiezan todos los estilos, lo que quieran, y al final para seguir en una carrera tienes que encontrar un estilo. Y aquí ayudamos, hablamos con los padres y con los niños para explicar lo que quieran, lo que tienen que elegir un estilo, y también es muy importante que los padres saben y ayudan y apoyan a los niños. Pues os deseamos mucha suerte, antes que nada recordamos a la gente dónde estáis, estamos ahí en Pasaya Ancho, y bueno, que se animen a apuntarse. Pues sobre todo chicos, además, mira, tenemos bastantes chicos, yo creo que al ser, igual les ayuda también al ser dos chicos, pues les ayuda, también les motiva más, ¿no? Y nada, pues aquí estamos, a partir de mayo salen las matrículas para el año que viene, o sea que muy contentos.